Lectura de la Biblia en un año Nueva versión internacional para hoy 28 de julio Eclesiastes capítulo 4 Luego me fijé en tanta opresión que hay en esta vida Vi llorar a los oprimidos Y no había quien los consolara El poder estaba del lado de sus opresores Y no había quien los consolara Y consideré más felices a los que ya han muerto Que a los que aún viven Aunque en mejor situación están los que aún no han nacido Los que no han visto aún la maldad que se comete en esta vida Vi además que tanto el afán como el éxito en la vida Despiertan envidias También esto es absurdo Es correr tras el viento El necio se cruza de brazos Y acaba muriéndose de hambre Más vale poco con tranquilidad Que mucho con fatiga Corriendo tras el viento Me fijé entonces en otro absurdo en esta vida Vi a un hombre solitario Sin hijos ni hermanos Y que nunca dejaba de afanarse Jamás le parecía Jamás le parecían demasiadas Entrarán en calor Uno solo ¿Cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido Pero dos pueden resistir La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente Más vale joven pero sabio Que rey viejo pero necio Que ya no sabe recibir consejos Aunque de la cárcel haya ascendido al trono O haya nacido pobre en ese reino En esta vida he visto que la gente Apoya al joven que sucede al rey Y aunque es incontable la gente Que sigue a los reyes Muchos de los que vienen después Tampoco quedan contentos con el sucesor Y también esto es absurdo Es alcanzar el viento Eclesiastes capítulo 5 Cuando vayas a la casa de Dios Cuida tus pasos Y acércate a escuchar En vez de ofrecer sacrificio de necios Que ni conciencia tienen De que hacen mal No te apresures Ni con la boca ni con la mente A proferir ante Dios palabra alguna Él está en el cielo Y tú estás en la tierra Mide pues tus palabras Quien mucho se preocupa Tiene pesadillas Y quien mucho habla Dice tonterías Cuando hagas un voto a Dios No tardes en cumplirlo Porque a Dios no le agradan los necios Cumple tus votos Vale más no hacer votos Que hacerlo sino cumplirlos No permitas que tu boca te haga pecar Ni digas luego ante el mensajero de Dios Que lo hiciste sin querer ¿Por qué ha de enojarse Dios Por lo que dices Y destruir el fruto de tu trabajo? Más bien Entre tantos absurdos pesadillas Y palabrerías Muestra temor a Dios Si en alguna provincia Ves que se oprime al pobre Y que a la gente se le niega Un juicio justo No te asombres de tales cosas Porque a un alto oficial Lo vigila otro más alto Y por encima de ellos Hay otros altos oficiales ¿Qué provecho hay en todo esto Para el país? ¿Está el rey al servicio del campo? Quien ama el dinero De dinero no se sacia Quien ama las riquezas Nunca tiene suficiente También esto es absurdo Donde abundan los bienes Sobra quien se los gaste ¿Y qué saca de esto su dueño? Aparte de contemplarlos El trabajador duerme tranquilo Coma mucho o coma poco Al rico sus muchas riquezas No le dejan dormir He visto un mal terrible en esta vida Riquezas acumuladas Que redundan en perjuicio de su dueño Y riquezas que se pierden En un mal negocio Y si llega su dueño a tener un hijo Ya no tendrá nada que dejarle Tal como salió del vientre de su madre Así se irá Desnudo como vino al mundo Y sin llevarse el fruto de tanto trabajo Esto es un mal terrible Que tal como viene el hombre Así se va ¿Y de qué le sirve afanarse tanto para nada? Además Toda su vida come en tinieblas Y en medio de muchas molestias Enfermedades y enojos Esto es lo que he comprobado Que en esta vida Lo mejor es comer y beber Y disfrutar del fruto De nuestros afanes Es lo que Dios nos ha concedido Es lo que nos ha tocado Además A quien Dios le concede Abundancia y riquezas También le concede comer de ellas Y tomar su parte Y disfrutar de sus afanes Pues esto es don de Dios Y como Dios le llena de alegría El corazón Muy poco Reflexiona el hombre En cuanto a su vida Eclesiastes Capítulo 6 Hay un mal que he visto En esta vida Y que abunda Entre los hombres A algunos Dios les da abundancia Riquezas y honores Y no les falta nada Que pudieran desear Pero es a otros A quienes les concede Disfrutar de todo ello Esto es absurdo Y un mal terrible Si un hombre tiene 100 hijos Y vive muchos años No importa cuánto viva Si no se ha saciado De las cosas buenas Ni llega a recibir sepultura Yo digo que un abortivo Vale más que él Porque el abortivo Vino de la nada Y a las tinieblas va Y en las tinieblas Permanecerá anónimo Nunca llegará a ver el sol Ni sabrá nada Sin embargo Habrá tenido más tranquilidad Que el que pudo haber vivido Dos mil años Sin disfrutar jamás De lo bueno ¿Y acaso no van todos A un mismo lugar? Mucho trabaja el hombre Para comer Pero nunca se sacia ¿Qué ventaja tiene El sabio sobre el necio? ¿Y qué gana el pobre Con saber enfrentarse A la vida? Vale más lo visible Que lo imaginario Y también esto es absurdo Es correr Tras el viento Lo que ahora existe Ya ha recibido su nombre Y se sabe lo que es Humanidad Nadie puede luchar Contra alguien más fuerte Aumentan las palabras Aumentan los absurdos ¿Y qué se gana con eso? En realidad ¿Quién sabe Que le conviene al hombre En esta breve Y absurda vida suya Por donde pasa Como una sombra? ¿Y quién puede decirle Lo que sucederá En esta vida Después de su muerte?